Hola amigos, habla Miss Valdez y aquí estoy con mi amiga Deb. Hola. Estamos aquí del grupo de Heart of Texas Writers Project, que viene de la Universidad de Texas y estamos aquí para darles estrategias de escribir durante este tiempo que todos estamos en casa. Quiero escribir, digo, quiero hablar con ustedes sobre como autores muchas veces durante el tiempo, quiero escribir, pero yo no sé de qué escribir. En mi cuaderno. Sí, en mi cuaderno, no solo un diario, pero un cuaderno donde pongo mis pensamientos, mi diario de escritura. Entonces, sí, aquí estoy escribiendo y no sé de escribir. Bueno, quiero darles una estrategia de que pueden usar si tú no sabes qué escribir. Porque eso pasa a cualquier autor, artista, que comienzan también a mí, que, ok, tengo que escribir, pero yo no sé de qué escribir. Bueno, una estrategia y que quiero compartir con ustedes y es de que pueden hacer un mapa de su corazón. Y que digo, lo que quiero decir de eso es que como el mío que tengo aquí, yo tengo mi corazón. Aquí es, solo dibujé un corazón aquí. Y tengo aquí en mi corazón. Deb también lo tiene el suyo. Y estas son las cosas que amo mucho. Cada cosa que yo sí sé, que cualquier cosa que está adentro de mi corazón, es una cosa de que quiero tantísimo. Y que yo sí sé que cada vez que escribo, tengo mucho, mucho de decir de esa cosa. Por ejemplo, para mí, yo soy tía. Eso es muy importante a mí. Tengo Félix, el hijo de mi hermana. Y tengo Hugo. Y yo sí sé, cuando escribo, si yo no sé de qué escribir, solo puedo mirar a mi mapa de corazón y puedo decir, Oh, yo sí sé que Félix hizo eso bien chistoso el otro día. Puedo escribir eso. O Hugo. Ay, Hugo es un niño de seis meses y tiene piernitas gorditas y quiero darlos. Ay, son tan lindos. Cada vez que escribo, yo sí sé que puedo escribir de Hugo, si yo no sé de qué escribir. También tengo vivo con mi mamá y ella es muy importante a mí. Entonces, yo sí sé que cualquier tiempo que escribo, puedo escribir de las cosas de mi mamá, si ella me ha enojado o lo que sea. Puedo escribir de mi mamá, como quiero tanto a ella. Soy maestra. Siempre puedo escribir de ser maestra. Me encanta de escribir. Puedo escribir de escritura. Mi papá falleció hace como tres años. Y yo sí sé que algunas veces si extraño a mi papá, puedo escribir. Si soy triste, yo siempre puedo escribir de mi papá y recordar de él. Esas son cosas y hay otras cosas aquí en mi corazón. Pero yo sí sé que cualquier cosa en este que está aquí en mi corazón, que cualquier día, si yo no sé de escribir, solo puedo mirar a este mapa de mi corazón. Y yo puedo elegir cualquier cosa. Y yo sí sé que puedo escribir eso porque las cosas que están en este corazón son muy importantes a mí. Son cosas que quiero tantísimos. Muchas veces maestras pueden decir que esos son territorios de escritura. Son las cosas de que siempre de que puedes escribir. Y hay cosas que son importantes a ti y de sus territorios son cosas que puedes escribir cualquier día. Y también, Carmela, autores famosos hacen esto también. Oh, claro que sí. Tienen temas que regresan, regresan, regresan. No puedo describirlo. Eso es cierto, es la verdad. Por ejemplo, yo me encanta el autor René Colato Lainez. Y yo tengo muchos de sus libros y leo esos a mis amigos. Y yo puedo ver que en sus libros él tiene temas de que escriben siempre. Por ejemplo, él vino de El Salvador cuando era niño, como 10 o 15 años, no recuerdo ahorita. Pero muchos de sus libros hablan de sus experiencias como persona que vino de otro país. Entonces, eso es un territorio o algo que si él miró a su corazón, su mapa de su corazón, yo puedo ver en su corazón que él tiene eso porque escribe muchos libros de esa cosa. Frida Kahlo tiene, ella escribió o dibujó, perdón, pintó mucho de su esposo o de ser señora de México. Y ella tiene esos temas, podemos mirar eso en su arte. Y creo, imagino que si veo a su mapa de su corazón, podemos ver esas cosas porque en su arte hay esos temas muchísimas veces en su arte. Yeah, 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 yeah. All right. Una invitación para hoy. Exacto. Si tú no sabes qué escribir, haz un mapa de su corazón, las cosas que son importantes a ti y luego cualquier día que dices, yo no sé de qué escribir, mira su corazón para ideas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oh, también. Tengo en mi corazón mi jardín y yo creo que voy a escribir sobre mi jardín hoy. Oh, excelente. Porque hay muchas flores hoy, mucha lluvia. Oh, sí, van a crecer las semillas. Yo escribí, aquí tengo mis amigos, ellos son importantes a mí, eso es que yo escribí de eso hoy. Entonces, muchísimas gracias por venir. Invitamos a ustedes de comenzar, de hacer su mapa de su corazón. Y sabes que siempre puedes añadir cosas. Sí. Porque hay cosas que vas a poner después de hoy, voy a poner más cosas. Entonces, es algo que está creciendo. Su corazón en su cuerpo está creciendo y también su corazón en su diario está creciendo. Oh, wow. Entonces, muchas veces, muchísimas gracias por venir. Y ojalá que ustedes regresen a este canal para más estrategias. All right. Adiós. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Adiós.